GOOOOOO Sigo demostrándoles con hechos quienes mandan Digo lo que quiero y no se ablandan, se agrandan Tiran luego lloran y demandan Lloran más llorando que lo que es tirarme se arman De huevos y no tienen ni para eso Solo hablan al peso y por eso Pina reventarles hasta exceso Buda rima fina en exceso Y ni se imaginan de que modo si regreso Mi entrepo, la bolsa de bombones me trae seco No se traba nada, es el efecto que hace el eco Como cuando suena el boss, ya no hay dos Desde tipo hasta los, viajando en el altavoz En el viaje, primera clase todo Levantando el avión La música de la canción en el patio Tu mamón Deja de grabar mamadas y dedícate al talón Que no eres competición, icónico ni macropón Pura acción, nada es de ciencia ficción Aquí la música es vicio y esto es más que una adicción Desde el inicio La calidad del monte Si no creo que hablo, te hablo con Dicen que son y no son lo que dicen que son Todos saben lo que es en realidad A ver, a ver, a ver qué es eso, es la pura crema La mera verdadera rima callejera La que se hace con toda la frontera Es Tijuana, puro vato marihuana De la baja calibrando el sistema Retumbando las bocinas estilo malandro Ya sabes, en la doble 6-4 Sin medida va más rima En exceso la bebida Un toque de yesca en el día o la noche Se disfruta esta pura distancia Diga, tijuan, 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 tijuan Represento la cañada del camino verde Donde ronda la muerte Cuidado, ni tiempo de defenderte Si todo el resto es fuerte Volada, can, can Una bala pa' la frente Y la otra de remate A la pierna panza Le damos a quemate Dicen que son y no son Nada de lo que dicen que son Todos saben lo que es en realidad Es el demo De la tijuan, locos, clan 2-6-4 Puro chacal retumbando por la cara Cañada verde, locos, trance, parrola y volar Vuelve para accionar y tu mente de rezar Bica de pelo, negrifos para destrochar Dividi, hijo, locos, clan Conectado en lo mejor Puro cholo, saikongo Con la cara de pelón En el juego el mejor De no perlos como sol Pa' los culos del perro parado Perro como les quedo Tumbada la mina está relajado por las caguas Tienes cara larga las miro en la semana De culos como siempre caminando por la gacha Y si no me creen lo arreglamos en las gachas Dicen que son y no son Nada de lo que dicen que son Todos saben lo que dicen que hay Ah, 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 ah Guardiando el baú Guardiando el baú What, 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 what. Gracias por ver el video.